Padre, gracias amado Vamos a la iglesia, una de tus palmas Se ve bonito como la amamos a Dios Gracias a Dios No me dejes, no me olvides Y esto está Muchas cosas en tus perteneces Óyeme, cremos Cristo, Cristo Ay, Jesús No me dejes No me dejes No me dejes Por favor, gracias a Dios Por favor, gracias a Dios Madre mía, reciba por esta gratitud de la familia de Dios. Madre mía, reciba por esta gratitud 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 de Dios. CC por Antarctica Films Argentina